Hola, buenas noches. ¿Quién eres tú? Soy Jack Stewart. ¿Usted fue parte de la obra? ¿Obra? Sí, Amelia. Muchacho, el teatro está sepultado para mí. Pero señorita, sus compañeros la necesitan. Usted no puede abandonar su papel luego de tanto tiempo. Este es su momento. No sé si haya un paraíso después de esto. Pero por más de yo que fuera, no podré disfrutarlo. Al morir y de todas mis ganas de ser feliz. Vamos, no piense así. Participa con nosotros en la obra. Sé que me encantaría volver al escenario. Usted nació para eso. ¿Quién eres tú para saber lo que siento?